Rita Sánchez, esto es lo que hay, humor y reflexión en tiempos de condominio. Buenos días, yo estoy por aquí feliz y contenta, acompañando a mi querido Elías y mi querido Atibaire. Estoy feliz de estar de nuevo con ustedes. Feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año. Sí voy a dar el feliz año hoy y no me importa que el más nunca, ese que está de moda, que más nunca deje el feliz año a estas alturas, sí lo voy a dar. Es más, voy a decir otra perla, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Porque es que se puso de moda el más nunca. Entonces uno no puede hacer nada de lo que él dice más nunca, ni echarle mayonesa a la yaca, ni decirle hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues no, me da la gana más nunca, así que nada. Este, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron? Ay, yo feliz y contenta de estar con ustedes, de verdad que sí. Ya tenía ganas que se acabaran las vacaciones, porque después de todo un año, mijito, que pasamos en el 2020, encima más vacaciones. Ay, no, 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 eso es como mucho, eso es como mucho. Aquí estoy yo con las pilas recargadas, espero que ustedes también, además feliz, porque este año, sea lo que sea, siempre va a ser mejor que el anterior, siempre. Porque el anterior fue patético, patético. Pero bueno, ya, pasamos la página, aprendimos, sí, aprendimos a vivir con el tapabocas, sí, aprendimos a mantener el distanciamiento social, sí, aprendimos a ver a nuestras amistadinos, poderlas abrazar también, pero bueno, ya los podremos abrazar. Mira, no, yo les tengo que contar esto, porque es que esto nada más, esto solo pasa en Venezuela. Señores, nuestro país de verdad es diferente a todos los demás, somos únicos, somos, verdad que sí, somos únicos. Como que, además, salir en ropa interior o en traje de baño, con aquel poco de nieve en España, somos únicos, somos únicos en la historia del mundo. Pero no, no, yo lo que les quiero contar, yo no sé si ustedes se enteraron, Elías Tibaire, ustedes amigos oyentes. ¡Feliz año, mis amigos oyentes! Un feliz año para ti, un feliz año para mí, un feliz año. Bueno, resulta que el 18 de enero, nuestra querida, admirada, respetada, no sé qué más calificativo ponerle, pero es que todo el mundo quiere a Carla Angola, además le gusta todo lo que ella ha hecho por nosotros, es decir, mantenernos informados de todo lo que está pasando en momentos, porque bueno, en este país pasa de todo. Y ella siempre nos está informando. Bueno, ella, el 18 de enero, en la red social Twitter, colocó el siguiente tuit. Decía, Trump se despide de la Casa Blanca, o de White House, este miércoles. Llega a West Palm Beach cerca del mediodía a instantes de toma de posesión. Me informan que quizás hoy podría dar sorpresa a venezolanos en Estados Unidos con posible aprobación de DED, DED, protección para que sigan aquí de forma legal. ¿Ve? Entonces, qué emoción, tengo esta pendiente. Ay, Carla dijo, Carla sabe, Carla aquí, Carla allá. Entre los comentarios, que uno siempre se mete y ve los comentarios de la gente. Ay, tú sabes, ¿no? Para ver qué dicen. Ha entrado una tal Yuri Mora, arroba Yuri Mora, y ha escrito el siguiente tuit. Señora Carla, es urgente se ponga el día con los pagos por arreglos varios del edificio donde tiene sus apartamentos en Caracas. Me veo obligada a escribirle por acá. Le sugiero venda o alquile si no puede manejar eso. Nos trae complicaciones a los otros propietarios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso es algo así, como que a uno lo venga a visitar alguien y se monte en el ascensor y vea la lista de los morosos y lo vea a uno. Y cuando uno abre la puerta, mijito, paga el condominio. ¡Qué raya! ¡Qué pena! Yo sé que esas cosas, bueno, no sé, son necesarias. Yo no quiero opinar. Yo no quiero ponerme en los zapatos de ninguno. Porque son unos patudos. Yo no quepo. Yo soy patica chiquita. No, mentira. Pero es una situación. Díganme los que ponen en una pizarra grande como para que el que entre, el conjunto residencial, el que entre en el carro, mientras están llamando, él está leyendo, fulano. Y ponen el monto que vive. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Pero este es el colmo. Esto es el colmo. Que a través de las redes, un personaje público tan querido, respetado, admirado como Carla Angola, esta señora le ponga esto. No. Pero el comentario que le pusieron más abajo es, ni el señor Barriga se atrevió a tanto. ¡Ay! ¡Qué cosa tan buena! Ustedes se acuerdan del señor Barriga, ¿no? El que cobraba los alquileres en la vecindad del Chavo. Bueno, ya decían la renta. El que iba a cobrar los alquileres. Imagínate, ni el señor Barriga se atrevió a tanto. Yo creo que ni en el programa ese aquí no hay quien viva. ¿Qué hacen los españoles en televisión española? Que además es chistosísimo y pasan unas cosas en ese edificio que te lo juro que no quisiera vivir ahí. Este, ni allí han puesto una escena tan patética como esta. Yo no me imagino que... No, no, es que hay que ver... Yo no sé si ella contestó o no. Tengo que revisar más profundo si ella llegó a contestarle. No creo porque ella no es de las que se engancha. ¡Mira tú! ¡Mira tú, hija de vecino! Pero ahora sí lo voy a decir con todo. ¡Más nunca! Carla, no le van a quedar ganas de seguir informando, ¿vale? ¿Tú sabes lo que es eso? Que ahora las redes sociales se dan para cobrar el condominio a personajes famosos. Y yo me lo quería decir, ¡ay sí! Muy famosa, muy Carla, muy periodista, pero no paga el condominio. Bueno, dicen que son arreglos varios. No es el condominio como tal, sino el pago de arreglos varios. Pero, mijito, si en el 2020 la cosa estuvo apretadísima. Y casi nadie, más muchos se quedaron sin trabajo. Y entonces, explícame. Eso fue el 18 de enero, ¿yeron? Si quieren meter, búsquenlo. Si les gusta el chisme, métanse. Yo cumplo con decirles que eso no se hace. Eso es de lo último, de lo ultimito, hacer eso que hizo Yuri Mora. Eso no son juegos. Además, empezamos un año con Chaleval y no te lo tomes tan en serio. Como la señora aquella tan bella, de allá de los Andes, que le comentó a Tibaire que ella iba a renunciar a la junta de condominio porque estaba hasta aquí. Y cuando escuchó un día, tú sabes, esas loqueteras que yo cuento aquí en el programa, ella dijo, ay, yo como es que me lo tomo con soda. No me lo voy a tomar tan a pecho. Y continuó. Porque es que en la vida no hay que tomársela tan a pecho. ¿Oyeron? Y el condominio menos. Así que nada, hasta allí esto es lo que hay. Me retiro lentamente. Bórralo. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de...